Este lunes llega el Papa Francisco a Chile para iniciar su visita que lo llevará a Iquique, Santiago y Temuco. La visita del máximo representante de la Iglesia Católica sería la referencia que había determinado el Pacto Chile-Vamos para dar a conocer al nuevo gabinete de Sebastián Piñera. Había una disposición de poder tener los nombres antes de la visita al Papa y yo creo que eso finalmente no va a ocurrir, va a ser a posterior, la próxima semana, entre el día jueves o viernes de la próxima semana, yo creo que ya debe saber una presentación formal de quiénes podrían integrar el gabinete del futuro presidente del nuevo gobierno de Sebastián Piñera. El equipo se encuentra discutiendo sobre los candidatos para asumir cargos. Se autoimpusieron como fecha límite para tener los nombres de los ministros e intendentes. Quien diga hoy día que ya está listo, como lo hemos visto, como intendente, como ganador, como seremis, eso no es así, no hay nadie que esté listo, no hay decisiones, si bien hay nombres y cada uno de los partidos fueron los primeros en presentar sus mejores nombres o la intención en presentar sus mejores nombres, pero también hay responsabilidad y por lo tanto quienes hoy día dicen que podrían tener un cargo, yo creo que hay que esperar por lo menos hasta el 18 o 19 de este mes. Son cerca de 200 cargos los que se deben escoger antes de que Sebastián Piñera asuma su segundo gobierno el próximo 11 de marzo. La idea es que los ministros e intendentes sean designados pronto para que durante todo el mes de febrero puedan escoger a sus equipos.